En el mundo del acuarismo, todos, sin excepción, cometemos errores y enfrentamos desafíos al principio. Es un camino lleno de pruebas y aprendizajes, donde cada error se convierte en una lección valiosa. Al inicio, puede parecer abrumador mantener el equilibrio del agua, entender las necesidades de cada especie de pez y aprender sobre la alimentación adecuada. Sin embargo, con el tiempo, estos desafíos se transforman en habilidades y conocimientos. Cada error es una oportunidad para crecer y evolucionar. Con paciencia y dedicación, gradualmente nos convertimos en expertos capaces de crear un ambiente acuático saludable y armonioso para nuestros peces. Así que, si estás en el comienzo de tu viaje en acuarismo, no te desesperes. Recuerda, cada acuarista experimentado ha estado en tu lugar. Con cada error cometido, estás un vaso más cerca de convertirte en un experto. Sigue adelante, el camino puede ser difícil, pero la recompensa es inmensa. ¡Pues saludo! ¡Pues saludo! ¡Pues saludo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video